Los ladrones siguen al acecho en las calles de Barranca Bermeja y es que no escatiman a la hora de realizar los hurtos. Cualquier cosa que para ellos represente valor se la van llevando del sitio, no importa el daño que esto genere. Tal es el caso de esta alcantarilla ubicada en la calle 49A con carrera 11A del barrio Colombia, en donde se observa cómo estos hombres en motocicleta se llevan esta alcantarilla de concreto de las nuevas que han sido ubicadas en este sector. Pero no contentos con este robo y con el mayor descaro, a los pocos minutos los mismos ladrones se ven llegar de nuevo al sitio, esta vez llevan una menor de edad en la parte delantera de la moto. Estratégicamente, el hombre se ubica debajo de un árbol del establecimiento y desde la oscuridad se percibe como un joven se sube a la moto con lo que parecen ser soportes metálicos, al parecer tomados de esta zona comercial. Otro robo, esta vez desde el barrio Buenos Aires, en donde en un andén en el que se encontraban ubicadas estas motocicletas, tranquilamente un hombre se tomó el tiempo de desmontar una llanta de uno de los vehículos allí parqueados y retirarse del sitio como si esta fuera propia. Al parecer nadie cuidaba la zona y el robo solo quedó en las cámaras para evidencia y la moto sin llanta. Desde una vivienda de la calle Octava con carrera 24 nos envían estas imágenes en donde muestran el momento en el que en medio de la lluvia tres hombres con armas de fuego en mano y cascos puestos ingresan a robar a una vivienda de este sector. En el video se ve claramente cuando los delincuentes portan las armas con las que habrían cometido el delito aquí denunciado. Estos son algunos hechos que nos advierten reporteros ciudadanos de Barranca Bermeja frente a hechos de inseguridad que han sido noticia en las últimas horas en las calles del puerto petrolero.